Que combinación tan tosca se marchitan mis párpados y agotan Ay, cuánto dolor sopesa mi corazón Que sorpresa tan desagradable yo quería mi tiempo interminable Mi felicidad contigo, no te vayas, te lo pido Oh, no te vayas nunca, te lo ruego, te lo pido Que en mi cuerpo no cabe...